Fícil eso, pero bien merecido el triunfo. Además de una pelota donde se ejecutó precisamente un espacio, ya antes había visto como un lugar por donde pudiesen rematar. ¿Faltó quizá algo de aplicación o tema físico? No, ahí faltó aplicación. Nuestras jugadoras se tiraron para atrás en la jugadora clave del partido y le permitieron tirar a la jugadora de Colo Colo que la mete al ángulo. Pero, derechamente, la Niki no pesó su participación en este partido. Profe, ¿siente usted que Palestino planteó un mejor segundo tiempo que Colo Colo, pero aún así faltó quizá disparar de media distancia para ganar el encuentro? Yo creo que el primer tiempo fue muy bien planteado. Colo Colo sale con un gol de córner en una jugada fortuita que la delantera tira al arco y pesca el rebote. Realmente, nosotros siento que el primer tiempo jugamos mejor que el segundo. Ahora, el segundo tuvimos más coraje para jugar, pero el primer tiempo lo jugamos mejor. ¿Cómo ve ahora el futuro para Palestino? ¿En lo que queda? ¿Qué es el torneo nacional? ¿Quiere ir a pelear por este título del 2019? Por supuesto, por supuesto. Si nosotros nos preparamos más físicamente, aguantamos más el partido y podemos marcar la diferencia. Así físicamente, hoy día, tuvimos más los últimos 15 minutos del partido. ¿Qué le pareció el apoyo de la hinchada palestina que casi llena la Galería Norte y llenó la tribuna Pacífico, por ejemplo? Como siempre, nuestro hinchada palestina es potente, es buena, va a todos los estadios. Yo miraba arriba de la Galería y hay mucha gente que siempre va a los partidos nuestros, por lo tanto, es nuestro hinchado. ¿Esperaba quizás este tipo de juego que le planteó Colo-Colo en Ciego? ¿Igual lo sorprendió un poco? No, para nada. Yo estaba seguro que Zapata salía con un 4-4-2. Estaba seguro del juego. Lo conozco de más de 15 años de enfrentarlo. Esta es la segunda vez que me gana, de todos los años que llevo. Para ir finalizando, profe, ¿algún mensaje? Saludos, como siempre, a Pasión de Hinchas de su programa, Pasión Footfem, que va todos los lunes de 20, 22 horas. No, bien, pues, un saludo a Pasión de Hinchas. Y como siempre, está en el fútbol femenino, lleva muchos años. Y es lo mismo que nosotros. Con pocos recursos, está siempre en todos lados. ¿Cachai? Así que los felicito. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.